¡Sí! De Kuniser, el castigador de los cuñados. Aquí tenéis una persona que ha hecho un vídeo que dice que los batidos de proteína le han destrozado la vida porque le han destrozado el corazón. Esto es falso, ¿vale? O sea, si os fijáis y avanzáis en la secuencia, al final el objetivo de este personaje es venderte su producto milagroso, que es otro batido de proteínas que supuestamente ha diseñado él y que es totalmente natural, productos naturales, y ese no destroza el corazón. Todos los de los demás sí, pero ese no. O sea, está utilizando el mensaje del miedo para camelar a los ignorantes y venderles su producto. Vale, así que cuidado con estas cuentas porque esto lo único que va a hacer es sacaros la pasta. Es así. Ningún batido de proteínas tiene posibilidad de dañarte a nivel cardíaco porque al final son proteínas, iguales que las que ingieres en la dieta. Otra cosa es que fuera otro tipo de producto como un pre-entreno que lleven estimulantes y tal, bueno, pues eso en algunos casos podría generar algún tipo de complicación o algún tipo de daño. Pero en un batido de proteínas no tiene ningún sentido. Además que si fuera cierto lo haría cualquier tipo de proteína, no solo esa, porque una vez que entra la proteína en el cuerpo se convierten en aminoácidos. De Kuniser, el castigador de los cuñados.